Israel es un país situado en Oriente Medio, a orillas del mar Mediterráneo. Limita con Líbano al norte, Siria al noreste, Jordania al este, Egipto al suroeste y los territorios palestinos al oeste y norte. La capital de Israel es Jerusalén, que también es considerada una ciudad sagrada por judíos, cristianos y musulmanes. Israel tiene una población de más de 9 millones de personas, de los cuales aproximadamente el 74% son judíos. Los otros grupos étnicos principales son árabes, drusos y samaritanos. El hebreo y el árabe son los idiomas oficiales. Israel es un país desarrollado con una economía fuerte y líder mundial en muchos campos, incluyendo tecnología, medicina y agricultura. Es un país pequeño, con una superficie de alrededor de 22.072 kilómetros cuadrados. La llanura costera se extiende a lo largo de la costa mediterránea, desde el Líbano hasta Egipto. Es una región fértil y densamente poblada. La región montañosa se encuentra en el centro del país y está formada por las montañas de Judea y Galilea. Es una región de gran importancia histórica y religiosa. El desierto del Neyez se encuentra en el sur del país y es una región árida y escasamente poblada. El desierto del Neyez se encuentra en el sur del país. El desierto del Neyez se encuentra en el sur del país y está formado con una nación de las montañas de Judea y Estados Unidos. El desierto del Neyez se encuentra en el sur del país y está formada por las montañas de Judea y Estados Unidos. Gracias.